Alcaldes y funcionarios del departamento asistieron a las ceremonias de graduación de la Universidad del Magdalena para ver cómo aquellos jóvenes que se destacaron como los mejores bachilleres en sus municipios se convirtieron cinco años después en profesionales. Y es un programa que, por lo que hemos sabido, está teniendo incluso connotaciones internacionales donde otras universidades de fuera del país se han fijado en nuestros jóvenes. Este es un logro para el estudiante, para los padres y para el municipio en general. Este importante proyecto está dando resultados y son los primeros frutos de este trabajo articulado en conjunto los municipios con la Universidad del Magdalena. Excelente felicitarlo porque es la primera vez en la historia desde que la universidad está fundada que ha llegado con tanta eficiencia y eficacia al territorio, pero sobre todo conseguir los resultados que se están dando. Los funcionarios evidenciaron el éxito de Talento Magdalena, programa al que a partir de 2021 apoyaron a través de convenios interinstitucionales para ampliar la cobertura y permitir que 429 jóvenes de bajos recursos en los municipios pudieran ingresar a la educación superior en UNIMGDALENA. Después de que haya esa disposición, esa gana, yo sé que van a poder salir adelante y la Universidad del Magdalena es una gran plataforma para poder cumplir sus sueños. El grado de motivación y la cercanía que se da entre los directivos de una universidad y los estudiantes, eso genera una pertenencia para con la institución. Cuando se encuentran aliados estratégicos como la Universidad del Magdalena a través de nuestro rector Pablo Vera, es posible hacer realidad los sueños de muchos jóvenes, de muchos magdalenenses, reciben ese título para poderle servir al país. El compromiso de los alcaldes continúa. Ahora deben acoger en sus municipios a este nuevo talento humano para que a través de su profesión contribuyan a romper las trampas de pobreza que ellos ya superaron al acceder a la educación superior. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.